Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper emocionada de traerles este video porque bueno, como ustedes saben, recordarán hace un año me fui a estudiar a México y habían muchos vacíos y preguntas que yo tenía y no tenía a quién hacérselas entonces yo creo que hay mucha gente que como nosotras tuvo dudas y quiero hacer este video para tratar de responder algunas de ellas este video yo lo estoy haciendo teniendo en cuenta mi experiencia personal que los puntos que escogí traté de hacerlos como lo más genéricos posibles para que a cualquier persona que vaya de cualquier universidad a cualquier país le puedan funcionar bueno, como esto se trata de mi experiencia personal yo estudié en la Uni Minuto, Universidad Minuto de Dios aquí en Colombia ya terminé la carrera entonces les puedo contar así que los trámites dependiendo de cada universidad de origen y cada universidad de destino pueden variar en este caso yo les puedo explicar más o menos cómo fue mi proceso para el intercambio a la UNAM bueno, ya como saben yo fui a la Universidad Nacional Autónoma de México a hacer un semestre de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales yo estudié Comunicación Social y Periodismo y fui a hacer octavo semestre la primera cosa de la que les quiero hablar es de que se informen bien sobre los trámites para no tener contratiempos eso lo tienen que hacer ustedes con su universidad y la universidad de destino ¿por qué? déjenme asimilar esto porque bueno ustedes vieron mi muy hermoso vlog de cuando nos fuimos con Luisa y no todo fue tan bonito ese día porque ya estábamos haciendo el check-in y resulta que bueno llegamos como holi, venimos a hacer el check-in para irnos bye sí, ¿me permiten el tiquete de regreso? ¿el qué? sí, el tiquete de regreso es que sin el tiquete de regreso no las puedo dejar abordar pero como si en la universidad nos dijeron que solo con el tiquete de ida nos podíamos ir porque tenemos carta de aceptación no, qué pena es que necesitan el tiquete de regreso no las puedo dejar abordar entonces nos tocó comprar como en 5 minutos los tiquetes nos iba a dejar el avión fue terrible entonces infórmense y eso que nosotras preguntamos como 800 mil veces pero ustedes pregunten 900 mil asegúrense de todo lo que tienen que tener papeles, certificados todas esas cosas para no tener ese tipo de contratiempos porque pueden ser o sea, en ese caso no fue tan grave porque lo pudimos solucionar pero donde no no hemos podido abordar habíamos perdido los tiquetes mejor dicho habría sido terrible la segunda tiene que ver mucho con lo que les acabo de hablar y es tener todo listo antes de viajar bien sea el seguro médico los tiquetes el alojamiento bueno y para el alojamiento ya voy a ir al tercer punto el tercer punto es llegar primero a un hotel o a un hostal cosa de que no contraten nada fijo desde su lugar de origen fue súper complicado encontrar un lugar donde pudiéramos vivir las tres entonces bueno nos llevamos a presas muy desagradables cuando estábamos buscando en el medio de la desesperación ya no sabíamos qué hacer ya íbamos llorando en el metro ya o sea, literal estábamos desesperadas nos estaban ofreciendo cosas carísimas y horribles o sólo horribles o sólo caras tuvimos que ver no sé casas sin ventanas sin piso sin puertas o sea cosas terribles en serio y que se van a aprovechar de uno más por ser estudiante y de estudiante extranjero porque no sé está la concepción de que cuando uno sale del país tiene plata y no eso es mentira eso es mentira el cuarto punto es aprovechar al máximo la inducción o la bienvenida en la universidad de destino eso suponiendo que ya llegaron todo en orden ¡yay! ¿por qué? los amigos que ustedes se hagan ese día van a ser básicamente los amigos que van a conservar durante todo el semestre es posible que conozcan más gente pero entre más amigos internacionales conozcan mejor nosotras el primer día nos hicimos amigas de muchos chicos de Perú que resultaron siendo nuestros amigos durante todo el intercambio los paseos casi todas esas cosas las hacíamos con ellos entonces no solo es algo muy chévere porque van a poder aprender de otra cultura sino porque no se van a sentir solos y eso es algo que puede ser muy muy maluco durante un intercambio y es la soledad traten de conocer gente pero sean selectivos con ella este es uno súper importante y que a nosotras nos dio guerra y duramos todo febrero enfermas y es la comida tienen que tener en cuenta mucho la comida dependiendo de su país y del país al que van porque aquí en Colombia comemos muy light entre comillas no es que sea muy fit la comida ni con pocas calorías pero no es muy condimentada la comida colombiana no suele ser condimentada no suele ser picante en México el condimento y el picante nos hizo llorar hasta que nos acostumbramos todo febrero estuvimos enfermas las 3 cada rato nos intoxicábamos con algo entonces tengan mucho cuidado con la comida algo que si les voy a recomendar es que lleven algo de su país de origen algo que no sé que sientan que en algún momento les va a faltar por ejemplo nosotras llevamos harina pan porque acá en Colombia se comen mucho arepas y no solo les va a servir como de desbar en algún momento sino también como si llega una visita y ay oye es que quisiera probar algo de tu país listo y sacas su harina pan y le das una de pan y ya pero no es o sea es como para casos extremos no es como que ay no me voy a México a comer arepas todos los días porque no que aburrición o sea esa no es la idea de un intercambio la idea de un intercambio es que vas conozcas toda la comida y si te enfermaste bueno vas al médico y ya para eso te tocó me imagino comprar un seguro médico que exigía la universidad pero eso sí ahora yo lo digo disfruten mucho la comida del país al que van tengan cuidado al comienzo mientras se acostumbran pero luego les va a hacer muchísima falta o sea yo ahorita me acople mucho al picante yo ya no puedo comer sin picante y vean los granos que tengo por culpa del picante pero así como es el picante también está el sabor de los platos por ejemplo no sé los tacos el pozole los chilaquiles las enchiladas todas esas cosas son muy muy ricas y lo digo yo desde mi experiencia habiendo ido a México así que no sé en Perú también si van de intercambio van a encontrar platos súper ricos o en Ecuador o en Argentina no sé dependiendo del país al que vayan disfruten mucho la comida pero tengan mucho cuidado porque les puede traer muchos dolores de estómago literal el sexto yo creo que no debería ser una recomendación sino que algo que todos deberíamos saber y es tener un comportamiento ejemplar porque uno no solo es un representante de nada o sea uno va en representación de un país y de una universidad y de uno depende que esa reputación y ese respeto que se tiene hacia donde uno pertenece permanezca el séptimo es que seas responsable nadie va a ser responsable por ti estando en otro país cuando llegamos a la universidad nos estaban diciendo como chicos ustedes van a tener una experiencia de independencia van a poder vivir solos y quién sabe si puedan lidiar con tanta libertad es verdad cuando uno está en su casa con sus papás uno vive en una casa mágica y era algo que nos decían allá se acabó el papel higiénico ¡boom! aparece otro rollo de papel higiénico cuando tú vives solo si no compras papel higiénico no va a aparecer un rollo de papel higiénico si no cocinas no comes si no limpias no se va a limpiar solo y te van a invadir las ratas o sea sé responsable porque nadie más lo va a hacer por ti el octavo es algo que aplica sobre todo para los que se van de intercambio en universidades creo que también hay intercambios cuando uno está en el colegio diviértete pero sin descuidar las clases uno en una primera instancia fue a estudiar uno no fue a vagabundear la verdad entonces para todo alcanza el tiempo es cierto si uno le echa ganas la vida de ama de casa no es fácil porque no lo es a nosotras nos costó mucho adaptarnos a eso el tener que cocinar pensar que vamos a preparar luego salir y hacer el mercado todo eso mucha pereza mucha en serio pero pues también teníamos nuestros ratos de esparcimiento que decíamos listo vamos a ir a tomarnos una cerveza con los otros chicos de intercambio no sé entonces diviértanse pero sin descuidar la escuela porque es que si ustedes pierden una materia es posible que les toque si están becadas regresar el dinero o van a perder la posibilidad de poder seguir de intercambio otra vez entonces tengan mucho cuidado con esas cosas porque acuérdense ustedes fueron en primera instancia a estudiar bueno el punto número 9 es uno de los más importantes si van a descubrir otra cultura de otro país y es que viajen lo que su presupuesto de estudiante pobre les permita nosotras íbamos con presupuesto de estudiante pobre hicimos un montón de cosas para poder medianamente conocer algunos lugares que ustedes ya vieron cuáles fueron y pasear un poco nosotras vendíamos dulces hacíamos un montón de cosas y así fue que por ejemplo pudimos ir a Acapulco entonces ustedes viajen 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 por eso es tan importante que armen como su combo de viajes desde el comienzo porque nosotras con los chicos peruanos que siempre nos la pasábamos fue que fuimos a Acapulco fuimos a Teotihuacán bueno ustedes ya lo vieron en videos anteriores entonces viajen 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 y aprovechen sin embargo tengan cuidado porque uno no deja de ser extranjero y los extranjeros somos un imán de mala suerte entonces para ladrones para lo que sea entonces cuídense mucho pero viajen todo lo que puedan y el último es que si hay algo que no les gusta de la cultura o de la gente del lugar al que llegaron guárdense creo que a nadie le gustaría que en su país alguien de afuera lo criticara o sea yo creo que a mi como colombiana me ofendería mucho que vinieran y me dijeran uy no es que la van de Japa y se la jía pues eso es horrible pues si no le gusta no se lo coma y no venga a mi país y lo va a criticar entonces tengan mucho cuidado con los comentarios porque si uno es uno como extranjero va a estar expuesto a que hagan comentarios sobre el país de uno pero uno llegar a otro país y hablar mal de él eso es a otro nivel y bueno chicos este ha sido todo el video del día de hoy yo espero que les haya gustado mucho y que les haya resultado útil si tienen alguna duda alguna inquietud sobre intercambio académico sobre no sé la ciudad de México también me pueden preguntar teléfonos de hospedaje no sé lo que quieran preguntarme lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios no olviden seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá tampoco olviden suscribirse en el botoncito que está aquí abajito y ponerle muchas manitos arriba a este video y nos vemos en el próximo bye hola chicos como están el día de hoy yo soy Daniela y estoy muy emocionada de traerles un